Aquí en la cabina, el ingeniero José Luis Luege, exsecretario del Medio Ambiente y también exdirector de la CONAGUA. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Pascal. Muchas gracias. Saludo a todo tu equipo y a tu auditorio. Me imagino que lo que está sucediendo, los incendios forestales, la contaminación en el Valle de México por partículas y también por ozono, pues te habrá dado mucho para reflexionar en días recientes. Así es, Pascal. Yo desde el sábado que venía regresando de una comida allá por Tepozotlán, pues me metí en una verdadera nube de humo y de polvo. Había algún incendio. El problema crítico fue que hubo muchos incendios simultáneamente en toda la zona del Valle de México y verdaderamente entramos en una situación que a mí me pareció de extrema emergencia. Yo venía sobre la autopista Querétaro y la imagen de toda la ciudad era una nube, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien cuando inició tu programación en la mañana. O sea, el problema son las partículas finas, las que se llaman 2.5, que lo dijiste muy bien, son 2.5 micras. Y es un diámetro de partícula, Pascal, que no se filtra en el sistema aéreo y se va directamente a los alveolos y, por lo tanto, al torrente sanguíneo. Digo, hace años se decía que no causaban mayor problema, pero afortunadamente toda la investigación científica demuestra que esa partícula es muy peligrosa, que incide en infartos cardíacos, infartos cerebrales, precursora de la diabetes tipo 2, porque altera el tema de la glucosa en la sangre. Y algo muy grave, todo el sistema respiratorio, ¿no? O sea, enfisemas, problemas pulmonares e incluso los que tienen afectaciones como el EPOC, el enfisema pulmonar crónico obstructivo, que es gravísimo, ¿no? Entonces, yo veo una falla muy grave en dos aspectos. Primero, en el monitoreo. O sea, yo sí creo que hubo una falla en la medición. A ver, ¿es una, diríamos, es un año normal en incendios? No, es un año especial porque tenemos en esta temporada, ya debió haber habido presencia de algunas lluvias, digamos, previas a la temporada de lluvias. Pero normalmente ya desde abril y mayo siempre hay algo de lluvia, y este año no hemos tenido nada. Ha habido amenazas que nada más sirven para ensuciar todos los coches y todo, pero no hemos tenido lluvia. Y las temperaturas son, como lo dijiste tú también, muy, muy elevadas. Entonces, hay una condición de riesgo. Entonces, lo que yo he dicho, y es una propuesta que me permito hacer aquí, así como tenemos, por ejemplo, prevención cuando viene la temporada de huracanes, no debemos hablar de temporada de incendios, pero sí de temporada de alto riesgo de incendio forestal, que es esta, es decir, la previa a las lluvias donde tenemos mucho calor. Entonces, en ese aspecto, yo creo que debe haber dos... En el aspecto de incendios forestales, que es toda una cuestión muy profesional y muy técnica, debe haber dos aspectos, la prevención y el combate. Y en la prevención, donde yo también veo una falla muy seria, es en los temas de monitoreo y de observación. ¿Falla de quién? De las autoridades federales y de las autoridades locales. Mira, hay hoy muchos métodos satelitales, de radares satelitales, que detectan puntos de calor con una precisión verdaderamente milimétrica. Es decir, pueden detectar incluso el arranque de un incendio en los primeros momentos. Y el incendio forestal, si no lo atacas, no lo combates en las primeras horas, luego se puede complicar mucho. Segundo, había, desde que estuve yo, por ejemplo, en la Semarnat, ya te lo digo como experiencia, tanto en Profepa como Semarnat, acuerdos en protocolos, por ejemplo, de la aviación civil, para que cualquier avión que detectara humo o detectara fuego en alguna zona boscosa, selva, áreas naturales protegidas, etcétera, lo reportara a protección civil con las coordenadas específicas. Y finalmente, pues la observación tanto de ecoguardas, que ahora hay muy pocos, que ahorita voy a platicar de ello, y también las personas que viven en las áreas cercanas a los bosques que puedan tener teléfonos de emergencia. Esa es la parte, digamos, de monitoreo. Bueno, hablábamos de tumba, rosa y quema. ¿Eso qué tanta responsabilidad tiene en el número de incendios que hay regularmente, pero en concreto? Yo creo que es una práctica completamente obsoleta que debe desaparecer, que lamentablemente continúa. La acaban de prohibir en España. Sí, por ejemplo, en Tabasco, ¿te acuerdas que algunos lo comentamos? Las quemas que hacen en Centla, que lo hacen realmente para luego salen los pobres animalitos, tortuguitas y todo, y es para capturarlos, ¿no? Es un absurdo esa... La misma zafra ha desaparecido ya en muchos países. Es decir, ya no que se quema la caña, ya se entra directo con maquinaria para quitarla. Pero estos incendios que están pasando son por otros factores. Que son, primero, algunos son deliberados, lamentablemente. Hay gente que quema para poder luego hacer uso, o un cambio de uso, o una invasión en una zona boscosa, por ejemplo, o de selva, ¿no? Pero el otro aspecto es la falta de prevención en madera tirada y basura. Por ejemplo, cuando tienes muy altas temperaturas, la mayor incidencia de incendios lo hacen los vidrios, por el efecto lupa con los rayos solares. Entonces, si hay en una zona de bosque, se admite un tiradero ilegal o irregular municipal... Ahí empieza un problema. Entonces, ahí empieza un problema muy grave. Entonces, lo que yo he denunciado este fin de semana, y estoy haciendo la propuesta, Pascal, de que se recuperen esos presupuestos, son presupuestos que en este año 2019, con el tema de la austeridad republicana, fueron eliminados y que son, para mí, absolutamente imprescindibles. El primero es... Pasaron de 3.900 millones de pesos a 2.700, el número redondo. Sí, lo que pasa es que, digo, yo hice la crítica en un tuit del Sábado, y me lo criticaron mucho porque decían que yo había hablado de una cifra superior. No, lo que pasa es que la CONAFOR, yo hago la referencia a cuando yo salí de la CONAGUI, de la Semarnat. En este presupuesto 2019, Pascal, el área del gobierno federal más afectada, a mí me parece un error muy serio, es el área ambiental. O sea, la Semarnat tiene 50% del presupuesto con el que nosotros cerramos 2012. Por ejemplo, CONAGUI y CONAFOR tienen 50% en el PEP 2019 de lo que a mí me tocó cerrar en 2012. O sea, ¿cómo puede ser? Unas áreas tan sensibles. Falta de interés, falta de visión, y yo creo que son errores. Ayer decía un diputado en la Cámara, dice, no, es la curva de aprendizaje. Bueno, pues tomémoslo como la curva de aprendizaje, entonces corrijamos el error. Mira, por ejemplo, el PET, que se llama Programa de Empleo Temporal para Combate a Incendios, que dependía de la Semarnat. Pues, cuando yo estuve en Semarnat eran 300 millones de pesos aproximadamente. Pero eso da lugar a miles de empleos en la temporada que más requieres hacer. Esto, tú pagas aquí ajidatarios, comuneros, particulares, asociaciones, y los apoyas para retiro de madera muerta, retiro de basura, matorrales, etcétera, limpieza en las áreas sensibles. Es totalmente preventivo. A veces hay que construir algunas zanjas cortafuegos o rehacerlas, algunos bordos. Y este presupuesto, pues, si tú lo comparas con lo que se está destinando a los programas sociales hoy, es insignificante y, sin embargo, tiene mucha importancia. En la parte de combate, que yo también quiero hacer esta propuesta, aprovechando esta oportunidad, es, digo, usar todos los métodos tecnológicos que mencioné. O sea, tú tienes acceso a través de la NASA a este tipo de observaciones satelitales, pero, por ejemplo, la CONAVIO, la CONAFOR y la CONAGUA, también tienen acceso a radares para detección de incendios. Y luego, restablecer acuerdos con distintas áreas para el monitoreo y la observación. Pero quiero hacer ahorita mención del equipamiento. O sea, el combate a incendios requiere mucho equipo terrestre y aéreo. Entonces, ahora, por ejemplo, que se está pensando en vender todos los aviones y helicópteros, lo cual es también un error que deberían de corregir. Bueno, pues, el combate eficaz en áreas de selvas y en áreas de bosques inaccesibles debe ser aéreo. Lo ideal es el combate por tierra en las primeras horas. Pero tirar agua. Pero hay momentos en que tienes que tirar agua. Ahora, necesitas aviones especiales para eso. Sí, así es. Y esos aviones que me tocó a mí hacer toda la licitación y lo insistí cuando estuve como procurador del medio ambiente. ¿Eso se están vendiendo? No, 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 no tenemos ni uno. No existe uno solo en México. No hay uno. No hay un avión tanque. No hay un avión tanque. Mira, son aviones especiales, son aviones tanque. Para combatir. Que pueden tomar, tienen la versatilidad, son aviones muy potentes, son muy cortos y tienen la versatilidad de, por ejemplo, tomar agua. Digamos, si estamos en la zona metropolitana, pueden ir a la presa de Guadalupe, a la Requena, a la presa de la Concepción y en espacios muy pequeños llenan el tanque y despegan. Es una particularidad que no tiene ningún otro equipo. Son hidroaviones. Son hidroaviones. Y los helicópteros son unos baldes especiales con gran capacidad de agua que también llenan en balde en distintos depósitos. ¿Y tampoco tenemos eso? No, baldes sí tenemos, pero tenemos muy poquitos. O sea, son contados. Entonces, yo lo que propongo es, ahora que estamos en esta reventa de equipo, bueno, pues aprovechar y hacer algún intercambio, algunas aeronaves por equipo especializado de combate a incendios. ¿No te puedo creer que no tenemos un avión? No hay uno solo. Y ese, estuve, mira, a punto de comprarlo en la administración del presidente Fox, fue iniciativa de la Profepa, para que lo tuviera la Sedena. De hecho, yo nunca he propuesto que los aviones los tengan la Semarnat o la Conafor. Yo creo que los debe tener la Secretaría de la Defensa, porque es quien tiene la capacidad y el personal, ¿no? Entonces, estos aviones pueden estar en determinadas bases aéreas militares y se pueden desplazar con mucha rapidez a los lugares de destino. No son tan caros, son muy importantes. Entonces, yo propongo que todo lo que ahorita quieren vender, pues que lo intercambien por algunos aviones de combate a incendios. Y en el tema de helicópteros, que no cometan el error de deshacerse de los helicópteros. Mira, el helicóptero es una herramienta de trabajo, pero fundamental para los trabajos de la Conafor, de la Conagua, etc. ¿Es que algún sucesor tuyo lo usaba para detenerse aéreo? Sí, porque lo usaba indebidamente, pero en realidad es una herramienta, yo te diría, para la Conagua vital. O sea, yo no me concibo como director de la Conagua sin los helicópteros, ¿no? Sin revisas presas. Claro, bordos presas que son inaccesibles por vía terrestre y que si tú quieres realmente prevenir un daño menor o pérdida de vidas, pues requieres de una herramienta. Entonces hay un concepto muy equivocado que debe de corregirse. O sea, yo estoy de acuerdo, hay que ser austeros, debe haber un gobierno de absoluta honestidad en lo que yo estoy de acuerdo y como yo creo que nos conducimos en nuestra administración, pero me parece que requerimos mucho más equipamiento para el combate de incendios. Pero el monitoreo en la ciudad, si me das una cosa que me preocupa mucho, es el concepto de la megalópolis. O sea, la CAME es la Comisión Ambiental de la megalópolis y abarca cinco estados. Eso es un error que también propongo que lo corrijamos. La megalópolis, Pascal, es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Aquí es donde se genera el mayor problema de contaminación, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a la Comisión Ambiental Metropolitana, aunque le siga llamando megalópolis. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos quieren abarcar la región centro del país y ese es un concepto distinto. Las comisiones ambientales deben ser por cuencas. Así como la CONAGUA administramos el agua por cuenca hidrológica, también tenemos la cuenca atmosférica. O sea, lo que pasa en Puebla, en la cuenca atmosférica de Puebla, realmente no afecta mayormente... Por el eje vulcánico. Así es, a la cuenca del Valle de México. Lo mismo en Hidalgo o en Querétaro, ¿no? El problema está en esta megalópolis. Aquí es donde tenemos el problema. Entonces se creó la megalópolis, perdón, la Comisión Ambiental Megapolitana, para diluir el problema y para no tener realmente la responsabilidad de lo que está sucediendo el sábado. El sábado debió de haberse detectado emergencia y contingencia. ¿Tenía las facultades para...? Total, absoluta. Porque dice la jefa de gobierno que no hay un protocolo, que no le dejaron un protocolo. Pero hay una evidencia y la jefa de gobierno tantiene la autoridad que ella misma anterior decretó una emergencia ambiental. Y la CAME tantiene la autoridad que pudo haber decretado la contingencia, ¿no? Porque finalmente el monitoreo te demostraba una concentración muy alta, pero la evidencia de lo que estaba pasando te obligaba a una actuación. Entonces debió de haberse evitado, por ejemplo, todo el paseo ciclista del domingo, haberle avisado a las personas que no debían de hacer ejercicio físico en la calle. Y voy a dar una opinión muy personal por la experiencia que en estos temas no debió haber ido clases el lunes. Realmente el problema es con los niños y con las personas mayores. Son los más afectados por las PM 2.5. Fue tan la concentración que de momento que sale un niño a la calle ya está expuesto. Y entonces yo sé la complejidad, lo que implica parar clases. Es verdaderamente caótico. Hay padres que tienen hecha su rutina y mamás que no pueden dejar a los niños en casa. Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué es primero? Pues la salud de los niños. O sea, aquí sí hubo una falla que a mí me parece que debe de obligar a una acción, yo no sé si sancionatoria o ponemos de corrección en la CAME, porque no emitieron ninguna emergencia el sábado, que fue el problema. Tenían la autoridad para hacerlo y no lo hicieron y tú dices había evidencias. Así es. Lo que mencionó la doctora Shama, que tiene mucha experiencia en este tema, tiene razón, pero es alarmante, ¿no? Porque efectivamente ella dice que no había el protocolo para 2.5. Le digo, bueno, si las peligrosas son las 2.5. O sea, la diferencia en PM10, que son las partículas mayores a 10, es que esas te generan molestias. 10 micras, pero no pasan a... Pero no pasan al torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo es posible que el protocolo se aplique para PM10 y no lo apliques para 2.5? Bueno, entonces ella tiene la autoridad. Y la CAME para reunirse en ese momento y tomar una decisión. Porque son decisiones de emergencia. Y tomar decisiones, digamos, de carácter obligatorio o recomendaciones nada más. No, no, no. De carácter obligatorio. Tienen la autoridad para hacerlo. Mira, yo viví en Tlalepantla muchos años por cuestiones de trabajo. Y una noche me desperté asfixiándome. Una compañía soltó un gas a la atmósfera que nos estábamos ahogando. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué debe hacer la autoridad? Debe de actuar inmediatamente y parar todo. Si tú dices, no, no puede decir, no, bueno, es que la norma... Es que el protocolo, es que la norma... Oye, pero si estás... La gente se está asfixiando. ¿Qué haces? Entonces, aquí hay una falla, me parece, que debe corregirse también inmediatamente, ¿no? Pero la parte presupuestal, yo quiero insistir, Pascal, no hay ningún problema en que corrija tanto el Ejecutivo como la Secretaría de Hacienda como la Cámara de Diputados. Hay un error en haber quitado sus recursos, tanto a la CONAFOR como a la Semarnat. Hay que reforzar Semarnat, CONAFOR, Sedena. Hay que adquirir el equipo necesario. Faltan muchos días para las lluvias. Y por lo tanto, este tema de riesgo, de incendios, continúa. Ahorita tenemos barrios sin incendios. Entonces, no hay que esperar a que se complique más, ¿no? Claro. Y también habría que estarse preparando hoy para la temporada de lluvias. Ese es el otro problema. La CONAFOR también está muy afectada en su presupuesto. Las actuales autoridades están en temas de desasolve y otros, ¿están preparándose para la temporada de lluvias, en tu opinión? No, por lo mismo, porque hay una pérdida de presupuesto en esas áreas preventivas. Entonces, sí, dicen, no, estamos haciendo desasolve. Sí, lo que pasa es que previo a la temporada de huracanes y de lluvias, tú tienes que revisar bordos, tienes que revisar este cauce de ríos, de arroyos, de presas, etc. Tienes que hacer mucho más trabajo coordinado con estados y municipios para la parte preventiva. Ya sabemos dónde están los problemas, ¿no? Veracruz, Tabasco, Chiapas, donde siempre tenemos problemas muy serios, ¿no? En el norte también, cuando vienen los ciclones por Baja California, Sinaloa, Sonora, Nuevo León. En fin, yo creo que la reducción al sector ambiental debe de corregirse. Un último comentario que quiero hacerte cuando leí el Plan Nacional de Desarrollo. Me fui, verdaderamente, casi me caigo. No existe la palabra ANP, Área Natural Protegida. Área Natural Protegida no está la palabra, el concepto, en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿dónde vienen los incendios? Selvas, bosques, áreas naturales protegidas que, aunque tienen planes de manejo, requieren mucho apoyo federal, estatal y municipal para la prevención de incendios y para el cuidado, ¿no? Debe de participar tanto la sociedad como la autoridad en el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo es posible que se les pasó la mención de las áreas naturales? Entonces, también propongo que reaccionemos y corrijamos en el Plan Nacional de Desarrollo y se les recupere al sector ambiental, pues, por lo menos un presupuesto con el que puedan cumplir con su responsabilidad. Pues, José Luis Luege, gracias por haber estado aquí en el programa. José Luis Luege es ex titular de Semarnat, Profepa y Conagua. Muchas gracias. Al contrario, Pascal, buenas tardes. Gracias por la visita.